Muy buenas tardes, nuevamente los saludo con mucho gusto, vamos a iniciar rápidamente con toda la información del clima. En estos momentos en el centro de la ciudad de Monterrey se registran 11 grados centígrados, tenemos vientos del noreste a 6 kilómetros por hora, la humedad marcando el 69% y la presión atmosférica se mantiene elevada, marcando 1027 milibares. Para el día de mañana, miércoles, ya a mitad de semana, ¿qué nos espera? Estará dominando un cielo parcialmente nublado por la mañana, se espera un valor mínimo de 6 grados centígrados y para la tarde llegaremos a alcanzar una máxima de 15 grados centígrados. En los próximos cinco días, día jueves, tiene el aumento de nublados, la probabilidad de precipitaciones y para jueves todavía se espera un ambiente muy fresco ya que la mínima será de un solo dígito de 7 grados centígrados y la máxima alcanzará los 13 grados centígrados. Viernes y sábado, temperaturas mínimas de 12 grados con condiciones de cielo parcialmente nubladas y máximas oscilando entre los 18 y los 22 grados centígrados. Para domingo y lunes, condiciones de cielo completamente despejadas, si acaso estaremos observando una ligera capa de nubosidad y las temperaturas mínimas nuevamente volverán a descender oscilando entre los 7 y los 8 y máximas entre los 14 y los 17 grados centígrados. Les presento rápidamente la imagen de satélite en donde se alcanza a apreciar el frente frío número 17, el cual se localiza extendido desde un centro de baja presión localizado al sureste de Canadá. Viene hasta el centro del estado de Veracruz y con características de estacionario, se interna sobre el estado de Nuevo León y sobre el estado de Coahuila. Este sistema ya comienza a perder intensidad, comienza a estar en proceso de disipación, sin embargo, llega una nueva masa de aire frío que entra a nuestro país y esto mantendrá temperaturas muy frescas en los estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional. Además, no se descarta pronóstico de precipitaciones en estados del noreste, oriente y sureste del país. Tenemos también que esta masa de aire frío ha dado lugar a un evento norte. Este evento norte mantendrá rachas de vientos de hasta 60 a 80 kilómetros por hora que se estarán registrando sobre el litoral del Golfo de México. Tenemos también un canal de baja presión que sigue localizado al occidente de la península de Yucatán y mantiene presencia de lluvias, lluvias dispersas con tormentas eléctricas sobre el interior de la península de Yucatán y en los estados del sureste de nuestro país. ¿Qué nos espera para el día de mañana en Tijuana? Sigue el ambiente muy frío ya que la mínima nos marcará los 4 grados, la máxima alcanzará los 21 y la condición de cielo será completamente despejada. En Chihuahua también tendremos condiciones de cielo despejadas, una mínima de 4 y una máxima que alcanzará los 20 grados. En Saltillo se espera una mínima de 6, una máxima de 21 y la condición de cielo será parcialmente nublada. Mientras tanto en el estado de Texas continuamos con el intenso frío sobre Dallas, una mínima de menos 5 grados. En McAllen mínima de 7 con condiciones de cielo mayormente nubladas y no se descarta probabilidad de precipitaciones. Al occidente sobre la ciudad de Guadalajara se espera una mínima de 8, la máxima alcanzando los 26 grados y la condición de cielo será parcialmente nublada. Mientras tanto al sur del territorio nacional en la ciudad de Acapulco estará completamente despejado. Al oriente sobre la ciudad de Veracruz también se espera una condición de cielo completamente despejada y la máxima alcanzando los 26 grados centígrados. Mañana en Tampico pronóstico de precipitaciones con un cielo mayormente nublado, un valor mínimo de 11, la máxima alcanzando los 19 grados centígrados. En Torreón parcialmente nublado con una máxima de 23 grados y una mínima de 8 grados. Sobre San Antonio, Laredo y Houston se esperan temperaturas mínimas de menos 1 grado centígrado hasta alcanzar los 3 grados y máximas oscilando entre los 13 y los 14 grados. Al noroeste del país, sobre la capital sonorense, continuaremos con un intenso frío, sobre todo en la mañana. En esta ciudad se espera una mínima de 7 grados, una máxima de 24 y la condición de cielo dominando parcialmente nublada. En el puerto de Mazatlán misma condición de cielo con temperaturas oscilando entre los 15 y los 30 grados. Sobre el DF una mañana de 8 grados, una tarde de 23 grados centígrados y la condición de cielo será completamente despejada. En Oaxaca parcialmente nublado con una máxima de 27 y sobre la ciudad de Mérida no se descarta probabilidad de lluvia con un cielo parcial nublado, una mínima de 20 y la máxima cálida también alcanzando los 30 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 y cuarto, la puesta 17 con 52 minutos, lo que nos estará dando un total de luz solar de 10 horas con 37 minutos. Y nuestra próxima fase lunar se espera de cambio el próximo martes 17 de diciembre a las 3 horas con 28 minutos a una hermosa luna llena. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, los invito a que siga con nosotros aquí en las noticias, muy bien informado. Gracias.